hola hola mis faranduleros bienvenidos una vez más a nuestro canal danji tv hoy venimos súper recargados a contarte los momentos más interesantes del capítulo 64 de la exitosa telenovela café con aroma de mujer antes te quiero invitar para que nos regales tu like te suscribas y actives la campanita para que te lleguen las notificaciones de los vídeos que compartimos para ustedes gaviota le pregunta a leonidas que si a él le pasa algo leonidas contesta gaviota yo me voy a quedar con fernando gaviota pregunta cómo así leonidas porque leonidas contesta mire gaviota para mí tomar esta decisión no es que sea fácil y no es que me ponga feliz porque me duele no estar con usted pero yo soy realista usted sigue enamorada de sebastián gaviota dice pero no hay nada entre él y yo leonidas contesta hay un hijo un hijo que cada día quiero más como si fuera mi hijo hay ilusiones y hay recuerdos y hay un deseo que a pesar de que ustedes estén separados sigue ahí vivo usted cree que eso es justo conmigo gaviota si usted jamás va a ser mía gaviota nunca y hoy me di cuenta de eso yo vi que ustedes estuvieron a punto de besarse y vi una mirada llena de amor de ilusión y eso me quedó grabado gaviota dice leonidas usted tiene razón en una cosa y es que yo nunca voy a ser suya ni de nadie y por más que uno ame a una persona nunca le va a pertenecer porque eso no es amor dejando a leonidas en silencio y se retira dejándolo cada vez desilusionado artur le dice a sebastián igualmente yo estoy muy contento de que carlos mario ya no esté con nosotros porque estuvo escuchando quejas sebastián pregunta cómo así que quejas artur dice el doctor echeverría estuvo en unos países bajos probó el café y no le gustó como que no es el café de nosotros aquel que ganó todos los premios de la excelencia de nuestro café sebastián sorprendido se ríe y dice nombre ese hombre probó fue otro café artur dice no sebastián es nuestro café y lo peor de eso no es eso después va a nueva york y prueba el mismo café y dice que le sabe completamente diferente y dice que este si es el café de nosotros sebastián yo le puedo asegurar que de la tostadora sale como siempre con nuestra excelencia no sé qué está pasando sebastián responde hagamos algo vamos a meternos a las bodegas y certificamos la calidad de lo que estamos vendiendo porque últimamente yo no confío en nadie mis faranduleros sebastián cada día descubre más a su hermano iván porque se acuerdan que iván exporta el 30% del café especial y lo demás en otro café de menos calidad después observamos a leonidas hablándole a fernandito y le dice yo pensé en enamorar a su mamá pero no me imaginé que fuera tan complicado y difícil yo creo que ya no vamos a ser hinchas del mismo equipo vemos que gaviota y su madre llegan al homenaje y esto para julia iván y lucía les cayó como un balde de agua fría lucía se acerca sebastián y le dice me puedes explicar qué hace esta mujer aquí sebastián responde lucía todos los trabajadores que hicieron parte de la vida de mi papá están invitados lucía pregunta y ella también sebastián contesta claro ella y su mamá trabajaron hombro a hombro con él además eran sus consentidas luego gaviota y su madre acompañadas de aurelio y margarita se acercan a saludar a doña julia aurelio dice que ha habido doña julia con estado julia contesta aquí a tónica con tantas sorpresas y carmen se educadamente le dice doña julia cómo está pero julia ignora sus palabras y sigue hablando con aurelio mis faranduleros hemos llegado al final de este vídeo no se les olvide suscribirse regalarnos su like y dejarnos su comentario para más contenidos de esta exitosa telenovela chau